Aplausos 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 No pararé hasta llegar dos meses Sé que ese es mi lugar No detendré la ternal de mis pies Hasta poder encontrarte No pararé hasta llegar dos meses Sé que ese es mi lugar No detendré la ternal de mis pies Hasta poder alcanzar Pares de desilusión Puros de ofrección No me detendrán Coasis de tentación Me traerá canto a mi mundo Cargantas de decepción Capas de ambición No me asfilarán Aportaré mis acciones Por la intención Por un ideal No pararé hasta llegar dos meses Sé que ese es mi lugar No detendré La ternal de mis pies Hasta poder encontrarte No pararé hasta llegar dos meses Sé que ese es mi lugar No detendré la ternal de mis pies Hasta poderte cantar Sé que ese es mi lugar Se cogemodo el día mío Y de diario diario Besar hasta tu cargo de tesalí Desde pequeño te hagas sentía La música fue mi barrería No hay que incultar tamaño Siempre dijo sin Dios, la mañana salta la montaña Le pague, quiero engañar, el mejor a Dios Es eso que quiero, no puedo dar Para la desilusión, tu voz de objeción No me detendrá, o sin tentación Me traerá candor a mi mundo caminar Para la desilusión, tu voz de objeción No castigará, la puerta de mi reacción Por la función, por un ideal Para la desilusión, tu voz de objeción Para la desilusión, tu voz de objeción Por la desilusión, tu voz de objeción No castigará, la puerta de mi reacción Por la desilusión, tu voz de objeción No castigará, la puerta de mi reacción Gracias, buenas tardes 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!